Hola que más amigos de YouTube bienvenidos nuevamente a su canal y si no saben qué celular comprar gama media ahorita para el 2021 está la segunda parte en donde les doy mis opiniones personales En el video pasado les hablé acerca del Poco M3 y en este video les voy a hablar acerca del Redmi Note 9S Son tres teléfonos que tengo aquí sobre la mesa que busqué basados en características muy similares y muy importante el precio Precio de estos tres equipos me costaron exactamente igual 750 mil pesos colombianos aproximadamente unos 200 dólares Así que estos teléfonos están dentro de lo que se llama la gama media Aunque estos tres teléfonos costaron exactamente igual algo que me sorprendió bastante es lo siguiente Por ejemplo el Poco M3 utiliza lo que es el Snapdragon 662 al igual que este Redmi 7i Estos dos exactamente utilizan exactamente el mismo procesador Sin embargo este que muy posiblemente sea el candidato al teléfono a yo quedarme Anteriormente yo pensaba quedarme con el Poco M3 por su batería de 6000 miliamperios hora Sin embargo después de analizar la ficha técnica de este teléfono el cual viene con mejor procesador Increíble estos tres teléfonos costaron exactamente igual y este teléfono viene con el Snapdragon 720G Un procesador considerado gama media alta Lo que es el 662 es gama media y cuando estos procesadores salieron también salió el 460 Fueron tres procesadores que salieron para la misma fecha el 720G, el 662 y el 460 Para lo que es el mercado de la gama media alta, gama media y el 460 para la gama de entrada Así que pasemos a ver el unboxing y las características más importantes de este teléfono el cual los va a sorprender Así que miremos que viene dentro de la caja de este increíble teléfono Y mientras tanto les cuento por qué estoy cambiando de celular Pasa y acontece que uno, yo como mencioné en el video pasado no vuelvo a comprar teléfonos de gama alta En diciembre me robaron el teléfono anterior que yo tenía que era el Redmi Note 8 Pro Así que tuve básicamente que utilizar alguno de los teléfonos o uno de los teléfonos que tenía yo guardado por ahí A los cuales ya anteriormente yo ya le había hecho video Sin embargo el teléfono que escogí como por uso temporal es este No sé si alcanzan a ver ahí, es un Galaxy A30 Este teléfono Galaxy A30 tiene una cámara muy pero muy mala Es una cámara muy lenta, es una cámara que no funciona bien en la oscuridad Es un teléfono que tiene mucho lag, mucho lag, demasiado lag Es de 64 GB de almacenamiento Así que estos tres teléfonos también los escogí teniendo en cuenta Almacenamiento, 128 GB de almacenamiento y muy importante también la memoria RAM 4 GB de memoria RAM tienen exactamente estos tres teléfonos Y muy importante que tuvieran muy buenas cámaras Tanto el Poco M3 como este teléfono que estoy destapando aquí Tiene una cámara principal de 48 megapíxeles Sin embargo este 7i Realme tiene una cámara, si no estoy mal, mucho más más grande Si no estoy mal, 64 megapíxeles Todo va a depender de las pruebas que esté haciendo más adelante Así que tenemos aquí nuestro teléfono Aquí se destaca Vamos a mirarlo en más detalle Lo más importante que la gente pregunta ¿Qué procesador? Tenemos el Snapdragon 720G La G significa que tiene el conjunto de instrucciones optimizado para juegos Aunque yo no lo voy a utilizar para juegos Es un dato importante que deben tener en cuenta Procesador con tecnología de 8 nanómetros El Poco M3 viene con tecnología de 11 nanómetros Cámara 4P El Poco M3, tres cámaras Este ya tiene cuatro cámaras en la parte trasera Más adelante les hablaré en detalle acerca de las cámaras Tenemos una pantalla más grande con respecto al M3 Por tanto, teniendo en cuenta que la batería es 1000 mAh Casi menos que el Poco M3 La batería de este teléfono muy posiblemente va a durar un poco menos que el Poco M3 La pantalla de este Redmi Note 9S es al igual que el Poco M3 Una pantalla IPS No son pantallas AMOLED que tenemos en estos teléfonos de gama media También contamos con protección en la pantalla Gorilla Glass Sin embargo, según la ficha técnica Según la ficha técnica de este Redmi Note 9S Aquí tenemos Gorilla Glass 5 Mientras que en el Poco M3 Gorilla Glass 3 Así que ese también es un valor fundamental a tener en cuenta En cuanto a qué teléfono escoger entre estos tres Este teléfono me está sorprendiendo bastante Tenemos pasta en la parte trasera Aunque pueden ver que es brillante Y le da una apariencia como de ser un teléfono de gama alta Tengo una cámara adicional para tener en cuenta Y además, otro dato muy muy importante Que los invito a que usted lo investigue Para que vea que es cierto El Redmi Note 9S es la versión internacional del Redmi Note 9 Pro En la India este teléfono se consigue o se llama el Redmi Note 9 Pro Y es exactamente el Redmi Note 9S para el mercado internacional Sin embargo, si ustedes hacen la tarea de buscar por ejemplo En Mercado Libre o Amazon Los dos teléfonos valen distinto Simplemente por tener un nombre distinto Y simplemente por tener un nombre de referencia o modelo distinto Pero son exactamente los mismos teléfonos para que lo tengan en cuenta Ahora, para aquellos que van en Colombia Y quieran tener uno de estos teléfonos Yo me voy a quedar únicamente con uno Así que los otros dos los voy a dejar a un muy buen precio Ya que ya los destapé y ya les hice unas pruebitas Sin embargo, no los voy a utilizar También tengo otros teléfonos en venta Así que para aquellos que están en Colombia Nos pueden escribir a nuestro número de contacto Que aquí abajo en la descripción Y preguntar por qué teléfonos tengo disponibles para la venta Ahora, hay quienes tienen en cuenta A la hora de comprar su celular Qué cámara va a utilizar Hay quienes tienen en cuenta qué procesador viene Ya que muy seguramente lo quiere para juegos Pero yo tuve en cuenta más que todo Que estos tres teléfonos tuvieran muy buena memoria RAM Almacenamiento muy bueno y cámaras también Qué más tenemos dentro de la caja Vamos a encontrar nuestro cargador rápido Es un cargador de 18 watts Al igual que el M3 Y tenemos lo que es un cable tipo C Y creo que no hay nada más O si no sería visible Así que no tenemos auriculares El teléfono sí viene con jack para auriculares Ya se los muestro en más detalle Pero quiero mirar a ver si aquí Al igual que el M3 Tengo protección o forrito para el celular Efectivamente tengo un forrito oscuro Tengo un forrito oscuro para proteger el teléfono El forrito del M3 o Poco M3 Era transparente Y me parece que este oscuro está mucho mejor Miremos el celular en más detalle Bueno, enfocar lo que es algo oscuro Es un poco difícil Pero aquí pueden ver su cámara frontal Que es de 16 megapíxeles A diferencia del Poco M3 Que es únicamente 8 megapíxeles Y miremos la parte trasera Ventaja con respecto al M3 o Poco M3 Y de que aquí Vamos a ver si puedo enfocar bien Tengo ya 4 cámaras traseras Y de mayor Bueno, realmente la principal es exactamente De 48 megapíxeles F1.79 Si no estoy mal El Poco M3 tiene F1.8 Así que los dos teléfonos en la oscuridad Se van a dar la pelea Teniendo en cuenta que cuentan con el modo nocturno Sin embargo aquí Tengo una camarita adicional Y las cámaras adicionales Tienen mayor megapíxeles En el Poco M3 Que si lo pongo aquí al lado La cámara principal Como ya les mencioné 48 megapíxeles F1.78 F1.8 Sin embargo En este Redmi Note 9S Que es el mismo Note 9 Pro Tengo cámaras adicionales Con más megapíxeles Por ejemplo En ambos teléfonos Lo que es La cámara para bokein O sensor de profundidad Ambas son de 2 megapíxeles Pero vamos a encontrar Una diferencia En la cámara macro Que es lo que nos permite Hacer tomas cercas De objetos pequeños Mientras que en el M3 Poco Tenemos una cámara macro De 2 megapíxeles En este Redmi Note 9S Cámara macro Es de 5 megapíxeles Y tenemos una cámara adicional En este Redmi Note 9S Que es la cámara gran angular Con un Field of View De 118 119 grados Si no estoy mal De 8 megapíxeles Así que este teléfono En cámaras Muy posiblemente Sea el ganador Pero vamos a ver Que tal va a funcionar La cámara de 64 megapíxeles Del Realme 7i Así que el de las pruebas Va a depender Con que teléfono Me voy a quedar Y con que teléfono Van a ustedes Poderse hacer A un muy buen precio Para aquellos que ganen Colombia En la parte superior Hay un pequeño micrófono Muy seguramente Para eliminar Lo que es ruidos externos Infrarrojos Y en la parte inferior Contamos con un único parlante Y también Lo que es otro micrófono Para llamadas Conector Tipo C Y auriculares 3.5 milímetros Este teléfono Al igual que el Poco M3 Cuenta con su botón De encendido Y lector de huellas digitales En el mismo lugar Botón de volumen Hacia arriba Hacia abajo Y en la parte izquierda En el mismo Prácticamente en el mismo lugar Casi que en el mismo lugar Un poquito más hacia abajo Lo que es El slot Para las micro sims Y para su micro SD Expandible Hasta 512 GB Ahora vamos a ver Si el teléfono prende Vamos a ver Si tiene carga previa Listo Si va a prender Y mientras prende Para aquellos que se preguntan Bueno Me interesa el procesador 720G Pero recuerden Que también hay una versión 730G Pero este es 720 O Snapdragon 720G El cual realmente es el modelo SM7125 Este procesador viene con un sistema gráfico Adreno 618 La versión Adreno 618 Es más rápida con respecto al procesador Que este procesador viene a reemplazar El 720G Viene a reemplazar lo que es O es el sucesor de los procesadores 710 y 712 O Snapdragon 710 o 712 Los cuales venían con Adreno 616 Así que este sistema gráfico 618 Es un 30% más rápido Que el 616 Para que lo tengan en cuenta Listo Tenemos MIU12 Según la ficha técnica Venía con MIU11 Pero aquí ya vemos Que ya viene con el MIU12 Así que no hay que estarlo actualizando Vamos a darle aquí Siguiente Siguiente Aceptar políticas de privacidad Omitir paso de la SIM Siguiente Omitir conexión a redes No quiero que se actualice todavía Aceptar términos y condiciones Omitir pasos de seguridad Siguiente Clásico Clásico Configuración completada Vamos a esperar a que termine Que datos adicionales vale la pena destacar Conjunto de instrucciones ARMv8-A Y el Snapdragon 720G Viene con 8 núcleos De los cuales 2 corren a 2.3 GHz Cortex-A76 Y los otros 6 restantes a 1.8 GHz Cortex-A55 TOS Kiro 465 Tecnología de 8 nanómetros 64 Vips Y el sistema RAM es LPDDR4X Que corre a 1866 MHz Así que diferencias principales Que valen la pena destacar Con respecto al Snapdragon 720G Y el 6.62 Que trae el Poco M3 Es de que mientras este viene Con 2 procesadores Que corren a 2.3 GHz En el 6.62 Tenemos 4 procesadores Corriendo a 2.0 Y otros 4 a 1.8 Mientras que este tiene 6 a 1.8 GHz Así que este teléfono Puede ser mucho más rendidor En juegos Tengo 4 cámaras Tengo menos batería Y una pantalla más grande Así que yo pienso Que muy posiblemente La batería de este teléfono Va a durar menos Pero podríamos posiblemente Tener mejor rendimiento En juegos Y mejor calidad de fotografía Eso lo estaré probando En otros videos Así que los invito A que se suscriban Comenten Que les parece este teléfono Y su ficha técnica Como tal Y muy importante El atractivo del precio Hasta la próxima Like, like, like Y muchas gracias ¡Gracias!